Muy alarmante para el Partido Demócrata. Mire lo que dice la siguiente noticia. Una encuesta sitúa a Trump 10 puntos por encima de Biden para las elecciones del 2024. Donald Trump partiría con una amplia ventaja sobre Joseph Biden de cara a las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, previstas para noviembre del 2024. Al menos eso es lo que refleja una encuesta publicada el domingo por el Washington Post y el ABC News. Según los resultados, el expresidente tiene una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre el actual inquilino de la Casa Blanca, cuestionado a nivel interno por la inflación a la alza, su gestión de la crisis migratoria y el apoyo prestado a Ucrania en el marco de la invasión rusa, que levanta ampollas en el sector más radical de los republicanos. Pues, vamos a ver, yo no creo que si empiezan las elecciones la momia contra Trump con 10 puntos de ventaja, la momia sin utilizar el puchero sea capaz de remontar esto. Pero claro, ahí ya luego interviene que si el señor Soros, que si el nuevo orden mundial, que si toda la fuerza mediática para tapar chanchullos y cosas parecidas, bueno, ya veremos, ya veremos lo que pasa, pero que empiecen unas elecciones y empiecen con 10 puntos de ventaja, o sea, nadie ha levantado 10 puntos de ventaja en Estados Unidos. Pero bueno, luego se puede ir la luz a las 4 de la mañana, pueden llegar sacas de correos, o pueden votar los muertos, o pueden votar en un estado ni en otro, y claro, hacemos un tuto, un revoluto, luego montamos un show en el Congreso y sale todo sentado en todas las televisiones y el malo es Donald Trump. Acuérdate, hace 4 años que la diferencia no eran de 10 puntos, pero también era muy grande. Y además, yo esa campaña además la viví en plenitud, estuve en prácticamente todos los actos que se hicieron en el sur de la Florida, incluso estuve en Washington cubriendo el día de las elecciones, también con vosotros. Sí, estuviste aquí. Bueno, estuviste allí, informando aquí. Y además de, obviamente, en Washington, todo el movimiento del Black Lives Matter, que fue una noche dantesca y horripilante cómo se estaban moviendo todas esas bajos fondos del Partido Demócrata, pero en los actos políticos previos a esas elecciones, en los únicos en los que había gente, eran los del Partido Republicano. Y ahora está sucediendo lo mismo. Estuve en Estados Unidos la semana pasada y se podía ver en muchas casas carteles de Trump apoyando por el 2024. Y ninguno, ni muchísimo menos. O sea, es que además los que dicen que aquí en las encuestas que van a votar a Biden, yo es que no conozco a nadie que en su sano juicio lo pueda hacer. Y locos, conocemos a alguno, pero tampoco. Pero es que además, Jesús, y ya fuera de bromas, si en los medios de comunicación tienen los pocos escrúpulos de ocultar todas las metedores de pata, todas las imágenes en las que se ve al presidente Biden, que no está en muchas situaciones, pues se puede decir de esa manera tan directa, bien en sus cabales, bien en su todo tema motriz y mental, ¿qué no pueden hacer? Pues ya... Y gracias a programas como este que se pueden denunciar en ese tipo de situaciones.